De una vivienda que está en construcción, los techos volaron palos, palos, chapas caídas y miren vidrios. El barro, tremendo, absolutamente destruido por el paso del agua y del temporal. Andamos con mucho cuidado porque por supuesto no hay luz. El huracán Dorian, que supo ser en categoría 5 y seguramente se va a quedar con el podio número 1 de las tormentas del año, destrozó las bambas con una enorme cantidad de muertos que nos va a llevar meses conocer el número. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí en Miami y por supuesto estamos con la tensión y la tensión de lo que está significando en estas horas Dorian. Con todo este recorrido que comenzó en Bahamas y que hoy continúa aún con sus secuelas en los Estados Unidos. Por eso vamos a estar con José Bianco que está allí en Savannah, en Georgia, siguiendo todavía lo que como actualidad representa Dorian. Mientras que nosotros vamos a estar reflejando el después de Dorian, que tuvo en las Bahamas efectivamente la categoría 5 y que generó un nivel de devastación como nunca había vivido Bahamas y fundamentalmente Gran Bahamas. Un nivel de devastación que ha dejado consecuencias objetivas y claras que representan la destrucción de viviendas, que además representan muertes, cantidad de muertos cuyo número todavía no se conoce. Y que representan la existencia de una crisis humanitaria de dimensiones aún no conocidas. Que generan un doble desafío para toda esa zona. Primero, la de hacer frente a este presente del después del huracán desbastador. La presencia de alimentos en cuanto a necesidad para cubrir, la presencia de enfermedades en cuanto a medicinas para abastecer, de médicos para estar allí presentes. La ausencia de agua como desafío para poder vivir el día a día y por supuesto de alimentos. Y obviamente el desafío para adelante. ¿Cuándo se reconstruirá lo que Dorian destrozó en sus 36 horas de paso asolador allí en Bahamas? Todo esto lo vamos a estar reflejando en este programa de hoy. Con José Bianco allí en Savannah, en Georgia, con nosotros aquí en Miami. TN fue uno de los cuatro únicos medios de televisión a nivel mundial que pudo estar en Freeport. En territorio de la Gran Bahama a donde prácticamente nadie llega. Para darles lo que quedó y fundamentalmente para escuchar los testimonios de los que allí viven. En cuanto al drama que atravesaron y el desafío que para ellos representa esta crisis humanitaria. Así y aquí comienza esta emisión desde el corresponsal, desde Miami. Muy bien. Para Gran Bahamas es hoy en día un desafío. El aeropuerto internacional de Freeport está destruido y va a llevar todavía unos cuantos días que pueda volver a operar. No hay comunicaciones, se han destruido las instalaciones y por supuesto la pista ha sufrido las consecuencias del impacto de este huracán. José Bianco, como siempre con Matías Gattolotti, contó muy bien las características de lo que representan un huracán grado 5 en una isla. Es un lugar del cual la gente no puede escapar. Llegar allí entonces hoy es un desafío para la ayuda humanitaria que solamente puede llevar y puede ser llevada y llegar por barco. Y es un desafío periodístico. No hay aviones, los aviones no solamente comerciales, los aviones particulares no pueden llegar. Solamente hay una manera, porque tampoco está habilitado el puerto para recibir embarcaciones distintas de los barcos de ayuda humanitaria. Con ayuda humanitaria que son los barcos de los cruceros que han sido desviados de su actividad. Por eso fue un verdadero trabajo logístico. Y quiero marcar aquí lo que ha trabajado la producción, Virginia Musante, Lorena Ibaldi, Gonzalo Manrique, Maximiano Jaidella, para lograr esto que nosotros vamos a mostrarles. Esto que nos permitió llegar allí para tener los testimonios de la gente y la mostración de los efectos devastadores de este huracán. Y por supuesto estuvimos en aquellos lugares en los cuales se puede aterrizar, porque hay gran parte de la isla a la cual nadie puede llegar, ni siquiera los rescatistas. Estos son los testimonios y las imágenes de nuestro viaje a Freeport, Gran Bahama. Estamos en Fort Lauderdale, provisto ya de este chaleco salvavidas, prestos a abordar este helicóptero que nos va a llevar a Freeport, en la Gran Bahama. El lugar de la catástrofe humanitaria que hoy se está viviendo como consecuencia del paso devastador del huracán Dorian. Hacia allá vamos. Estamos ya a punto de levantar vuelos y el helicóptero que nos va a llevar a Freeport. Acabamos de aterrizar en Freeport. Y a partir de ahora vamos a caminar por sus calles para mostrarles a ustedes la dimensión de la devastación, consecuencia del paso demoledor, catastrófico del huracán Dorian. TN, Canal 13, único medio de la Argentina presente aquí en las islas que hoy son motivo de atención, preocupación, yo diría angustia mundial frente a la crisis humanitaria que hoy conmueve a las islas y también a toda la región. Bien, estamos transitando ya sus calles y ustedes comienzan a ver algunos de los elementos que marcan esta devastación, gran cantidad de árboles caídos en esta zona que es la zona de mayor riqueza de Freeport. Por lo tanto acá hay casas de material que han podido resistir de una manera mejor. Estamos buscando la zona de daño que por supuesto corresponde a las áreas más pobres de Freeport, en donde en este momento no hay ni electricidad ni tampoco agua. Y como les mostramos está recién llegado el buque, el crucero turístico transformado en un buque de ayuda humanitaria que ha traído hacia aquí alimentos, agua, medicinas y también personal médico. Ustedes ven lo que está pasando con la vegetación, ¿no? La vegetación claramente da indicios, gran cantidad de árboles caídos. Estamos en Freeport observando ya las primeras muestras de la devastación, ustedes ven el techo de aquella casa. Acá ya el agua ha cedido, esta es la zona fundamentalmente más fluente, digamos, de mayor riqueza de Freeport. Por eso las casas han aguantado, ya vamos a ver otras zonas. Pero ustedes ven, ¿no? Los efectos tanto de la tranquera como también de aquella alambrada que está absolutamente vencida. Árboles absolutamente caídos, todo este material absolutamente arrastrado. Este letrero, acá lo ven ustedes, ¿sí? Este es pesado, ¿eh? Zapatos, un club deportivo, ¿sí? Obviamente aquí, esto ha sido absolutamente arrasado por la fuerza del huracán Doria, ¿no? El árbol, miren ustedes la dimensión, ¿no? El árbol arrancado de raíces, miren las raíces, ¿no? Miren allí una lagartija, ¿sí? Los vestigios animales que van quedando esto, pero miren el árbol como lo arrancó, absolutamente de cuajo, un árbol realmente voluminoso, grueso, ¿eh? Son los efectos que estamos observando, las consecuencias que estamos observando del paso del Dorian, devastador paso por Freeport. Vamos ahí a la zona del parque, también allí árboles caídos. Aquello pertenece a una caja de electricidad, ¿eh? Que también ha sido absolutamente derrumbada por la fuerza del viento. Otro árbol allá caído. Impresionante porque están... No es un árbol que había arrancado desde la raíz, ¿no? Tremendo. Acá está, ¿no? Voló desde la raíz, se lo llevó todo, ¿eh? Miren la cantidad de lagartijas y huanas que hay acá en la zona, ¿eh? Producto, obviamente, de un clima absolutamente tropical que tiene esta área. El árbol cayó, ¿eh? Totalmente, ¿eh? De cuajo. Y allá tenemos también aquel que es un poste, una posta de luz, que ha sido absolutamente arrancada por el efecto del huracán Dorian. Seguimos caminando por las calles de Freeport, ¿eh? En esta ciudad donde la devastación del huracán Dorian se palpa paso a paso. Allí lo ven ustedes, la basura, la basura que se está juntando y mucha de la cual ha sido arrastrada absolutamente por el huracán. Atrás la grúa, la grúa que está moviendo algunos de los containers, ese container que está allí, en frente mío, ese container ha sido absolutamente transportado en el aire prácticamente arrastrado por la fuerza del huracán. Da la idea de lo que significó la presencia del huracán con sus vientos de casi 200, 300 kilómetros durante 36 horas. Palmeras prácticamente arrancadas de su lugar como esta, los techos de esa vivienda volaron absolutamente. Una vivienda que está en construcción, los techos volaron. Y este es un negocio de electricidad. Aquí vamos a ver lo que pasó como efecto del Dorian. Bueno, palos, palos, chapas caídas y miren vidrios. Los vidrios rompió absolutamente todo. Y miren acá, acá como entró el agua, me manejo con mucho cuidado, el agua entró hasta el fondo, fue impactante, ¿no? Y miren lo que fue, porque además la ventilación llegó hasta, por lo que se ve, llegó hasta arriba. No solamente el viento, sino la altura del agua que penetró con una fuerza fenomenal. Y se llevó todo. Estamos caminando con mucho cuidado. Cuidado, Otto, con los vidrios. Atención, con esto es impactante. Bueno, palos, troncos, troncos que han sido absolutamente arrancados. Acá está esta, por supuesto, las paredes de chapa están dobladas como consecuencia del viento y los techos absolutamente volados. Y esto que vemos acá, maderas, tablas, esto también es producto de los efectos del viento que voló absolutamente todo. El paso del huracán Dorian y la devastación aquí en Freeport, en Gran Bahama. Hello, hi. The warrior went inside. Yeah, thank you very much, eh. Vamos a pasar. Uh, miren ustedes. Miren ustedes, increíble. El agua, vamos a entrar, ¿sí? El barro. Tremendo. Miren ustedes cómo entró acá. El agua está acá. Impresionante, ¿eh? Está acá arriba. Llegó el agua, ¿eh? Estamos entrando en una casa que es como un negocio. Miren todos ustedes. Por supuesto, acá no hay luz. El barro es tremendo. Miren cómo llegó hasta acá. Miren ustedes este pasillo. Lo mostramos todo esto destruido, ¿eh? Absolutamente destruido por el paso del agua y del temporal. Andamos con mucho cuidado porque, por supuesto, no hay luz. Hay algún cable por allí caído y esto obliga a trabajar y desprezarse con mucho, con mucho cuidado, ¿eh? El agua entró aquí prácticamente hasta el techo, ¿eh? Y acá tenemos el barro, el lodo, que es producto de la fuerza con la cual el agua entró en esta zona, ¿no? Impresionante. Estamos viendo a los moradores, ¿eh? Esto es Freeport, ¿eh? Y los efectos de la devastación del paso del huracán Doria. Estamos aquí en la autopista Gran Bahama. Lo que ustedes ven detrás mío es un poste de media tensión con el cable correspondiente absolutamente volteado por el efecto del huracán. Ustedes ven cómo los autos tienen que aminorar la velocidad, esquivarlo, porque, por supuesto, representa un peligro enorme durante el día y ni les cuento durante la noche, ¿no? Y esto explica uno de los problemas que está atravesando la isla, que es la falta de electricidad, ¿eh? Que está perjudicando, está complicando la vida de la mayoría de los pobladores de Freeport, ¿eh? Uno de los lugares más afectados por la devastación del huracán Doria. La casa, como ustedes ven, con sus ventanas arrancadas, da la impresión que hay gente. Vamos a tratar de entrar allí, a ver si podemos hablar con alguien. Pero primero les quiero mostrar esto, el auto, el auto de la familia. Miren ustedes hacia dónde fue arrojado por el efecto del agua. Fue empujado contra este paredón y posteriormente, no solamente que fue empujado contra el paredón, lo destruyó absolutamente, ¿eh? Realmente, y esta es otra de las imágenes impresionantes mientras seguimos caminando con mucho cuidado. Más cables de electricidad absolutamente caídos. Esto de noche es un peligro absoluto, porque acá obviamente no hay luz. Aquí, un bote, un bote, una lancha, ¿no? Con su trailer. Impresionante como la fuerza del viento lo arrancó, ¿no? Para llevarlo hasta aquí. Así que acá está el nombre. Sissuri. Sissuri. Sissuri es el nombre de esta lancha, que es una lancha importante. Miren ustedes los motores, ¿no es cierto? Dos hélices, la potencia de esta lancha no es una lanchita, sino más. Como la tiró y la arrojó hasta acá. Y del otro lado, también miren ustedes, allá está el trailer que transporta, parte del trailer que transporta la lancha. ¿Eh? Impresionante, miren, cruzó todo el camino y lo llevó hasta allá. Esto está todo tomado por el barro, ¿eh? La vegetación está toda cubierta por el barro. Porque aquí esto no... Bueno, como tal, venimos caminando con mucho cuidado. Toda la vegetación, ustedes ven que ha sido arrasada por el viento y está... Miren el barro, todo esto es barro. Todo esto, todo, todo, todo esto es barro, troncos. Y miren ustedes la fuerza con la cual tiró esto, ¿eh? Está allí, se llevó un palo. Y este es un trailer también de... De, no sé si... De una lancha, ¿sí? Potente, importante. Miren ustedes allí el cable, el cable transportador. Todo esto lo llevó desde allá. Lo cruzó el pavimento de este camino, ¿no? Vamos a ir a la casa. Caminamos con mucho cuidado acá. Miren esta vegetación. Tapada por el barro, el barro que se ha secado. Todavía en algunos lugares hay lodo, ¿eh? Y hay que andar con cuidado porque es un lodo muy fangoso. Acá, bueno, el camino todavía muestra estos blancos. Son restos de lodo, ¿no? Bueno, en la casa, como ustedes ven, la parte de arriba más o menos está, por lo que se ve, conservada. Pero la parte de abajo voló. Ahí hay ventanas que volaron. Sí, cuidado, ¿eh? Cuidado con el cable de electricidad, ¿no? Acá, impresionante cómo se llevó al auto, miren. La chapa del auto. Gran Bahama. GR5798, Bahama. Un auto nuevo, ¿eh? De deporte, ¿sí? Acá el parque automotor es realmente muy bueno. Acá hay zonas de la isla que son realmente de gran exceso. Miren cómo se llevó todo este paredón, que es un paredón construido de cemento y además con faroles, todos, de un cierto estilo, inclusive. Vamos a entrar, a ver si vemos a alguien. Entramos con cuidado. Hay gente, porque se ve ropa allí. Estamos escuchando el ruido de chicos. Vamos a ver si podemos hablar con gente. Allá hay un auto. Adentro está destruida, ¿eh? Está como con una bomba de extracción. Estoy llamando. Hello. Dani contesta, pero se escucha gente, ¿eh? Miren ustedes cómo se llevó absolutamente todo la... Miren allá. Así que acá están con un generador, me parece. Que lo que tienen es un generador que hace ese ruido enorme y por eso no nos escuchan, ¿eh? Arriba debe haber gente. Vamos a ver. Hello. ¿Alguien aquí? Hello. Está todo destruido, ¿eh? Realmente es una cosa impactante, ¿no? ¿Está todo bien? ¿Estás bien? ¿Tienes comida y todo? ¿Estás bien? ¿Ya? Bueno, thank you very much, ¿eh? Le preguntamos si tenía alimentos, si tenía agua, si tenía medicina. No, digo que sí. Que estaba bien, ¿eh? Vamos a ver acá. A ver qué... Qué se ve, cómo quedó adentro. Y nadie viene. Miren ustedes la casa, ¿eh? Absolutamente destruida. Miren ustedes los... Los sanitarios. Voló todo, ¿eh? Realmente, bueno, el techo aguantó, las ventanas no, y esto es de concreto y por eso el edificio, la base del edificio aguantó. Peligroso caminar porque hay vidrios, también hay algún resto de cables, pero se llevó todo, ¿eh? Parte de la mampostería dejó al intemperie caños y también cables, ¿eh? Así que esto es realmente muy peligroso y reconstruir esto va a ser tremendo, ¿sí? Everything is safe, no casualtyza. Ok, it's full, fully destroyed, ¿no? Downstairs. But upstairs it was okay. Ok, take care of yourself, ¿eh? Bye-bye, ¿eh? Thank you, bye-bye. Bueno, estábamos hablando, ¿sí? Nos decían que acá hay dos unidades separadas, ¿eh? Todo el mundo habla, después fue contando, dijo, fue una pesadilla lo que vivimos, pero resistimos. Arriba más o menos estamos bien, abajo se llevó absolutamente todo, ¿sí? Una de las pocas personas que están viviendo aquí, en esta causa, en esta casa, absolutamente destruida por la devastación. ¿Cómo are you doing safe? ¿Everything okay? Ok, everything okay. Yeah, well, we had, you had the protection. Well, um, these, the windows and doors were blown off. Ah, awesome. Yeah, everything inside, blew away. Everything, can we see? Yes. Inside, oh, thank you very much, ¿eh? Oh, incredible, oh, that's terrible. Yeah, we just found out the whole area, because the structure is still good, and the roof is still good, and so I'm going to bring it back to life, eventually. Everything else? Yeah, everything, the kitchen cabinet, the kitchen was over there, everything is gone. It's gone, I mean, the clothes, everything, yeah. So the glass is also, no? Glass is gone, yeah, everything is gone. Ah, and people stayed here all the time? No, 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 I was, I was there. You were here? Ah, brave you. Yeah, I can take a chance on a hundred and eighty-five, Malvin. Absolutamente destruida. Nadie hay aquí. Es una casa chiquita. Traminamos con cuidado, miren, ustedes ahí hay un alambre, bueno, sillas, ropa. Esto, miren, toallas, repasadores. Esto es una frazada, miren, esto está además, esta es una casa habitada, la lluvia, voló todo, allá estaba la ducha, espera, y acá había una habitación, como si fuera esto, impresiona como una habitación en suite. Y acá estaba la construcción, acá había una ventana que voló, también, ¿eh? Así que una, y acá otra ventana que voló también, una línea de vista, esto se ve que era un dormitorio en suite, esto, ¿sí? Realmente con ventanas y demás. Bueno, acá ustedes ven absolutamente los efectos de la destrucción. Y además confirma el dormitorio porque este tipo de ropas, esto es ropa interior, una camiseta, aquí está la marca y todo, ¿sí? El efecto, los efectos, las conseguimos una zapatilla. Hola, mamá, ¿cómo estás? Hola, I'm great. ¿Cómo estás? ¿Were you, at the moment of the hurricane, aquí o no? No, he's right here. ¿Y were really very, very brave, no? ¿It was the worst hurricane you ever had here? Yes, sir. ¿Thank God you are alive, no? Yes, well, it's all because of God. He deserved all the praise and the glory and the honor. ¿You were scary? Yes, we were, a little bit. Many, many people died, unfortunately. Yes. ¿And what are you going to do with the house? Well, you'll see that, get it fixed up. You're going to take time, ¿no? Yes, sir, everything takes time. ¿You are going to stay here? Well, we might not show you. Yeah. Well, your family is okay. Yes, everybody is fine. Thank you very much, my man. You're welcome. Thank you, eh. La dar la bienvenida con la generosidad. Seguimos viendo esta casa, ¿no? Miren ustedes los cables, cables de electricidad. La puerta, que ha sido absolutamente arrancada, más allá de que están trabajando con un martillo y demás, pero esto voló todo. Hay que trabajar con mucho cuidado porque hay clavos. Miren ustedes acá el baño, que está absolutamente, uf, destruido. El barro que hay allí, gente que está tratando de recuperarse de todo este desastre. Los cajones, el lugar donde había ropa, los dormitorios. Miren ustedes lo que es esto. Tremendo. ¿No? La destrucción. Y por supuesto, casas que pudieron aguantar porque son de material concreto. Acá también, acá hay todo barro. Otro dormitorio, seguramente el dormitorio aquí del matrimonio con una suite, un matrimonio suite. Sí, así que el agua se a cumplir casi el cilindro. Dentro. Increíble. Así que ¿estás ahí? Sí, estamos aquí. ¿Ose? Sí, está ahí. ¿Qué? Sí, está ahí. Hasta el cilindro. Tengo el cilindro. Hic¿no? Sí, quase hasta el cilindro. No hay electricidad, no agua, ni nada. No hay nada. Bien. ¿Hapy de que ha salido y su familia? Sí. Sí, estoy muy, muy gratificado y agradecido a todos. Bien, este es el después de Gran Bahama, de Freeport y por supuesto de Abaco, dando origen a una tragedia humanitaria de cuyas dimensiones todavía no hay idea. Pero siguiendo el paso a paso del huracán Dorian, está José Bianco allí en Sabana, en Georgia. Hola José, qué gusto tenerte aquí con nosotros, bella noche. No, cantame aire. Ahí José, nos estás escuchando. Te estamos escuchando muy bien. Estamos ahora mismo sobre, mientras acaba de pasar una estrella fugaz aquí en Georgia, les decimos que el huracán Dorian todavía está despierto, todavía está vivo en la zona de Terranova y en Nueva Escocia, en el este de Canadá y todavía genera alertas de huracán, es decir, que todavía sus vientos superan los 100 kilómetros por hora. Se mueve muy rápido ahora, lo hace casi a 50 kilómetros por hora avanzando, pero todavía no se ha acabado esta pesadilla llamada Dorian. Y algo importante por lo que quería empezar a contarte Nelson, atención porque el Centro Nacional de Huracanes, si uno ingresa a su página web, donde se reporta lo que puede pasar en los próximos 5 días, pone una zona en amarillo, que significa menos del 50% de probabilidades, mientras te escucho ahora perfectamente, menos del 50% de probabilidades de desarrollo, inclusive menos del 20%, pero está avisando que hay un grupo de tormentas formado que pueden llegar a desarrollarse en la próxima semana, avanzando hacia, lo describen como, al norte de Puerto Rico. Digo, el que tiene el mapa en la cabeza Nelson sabe qué hay al norte de Puerto Rico y al este de los Estados Unidos, al este de la Florida. Así que la chance es baja, y es para dentro de 5 días, pero hay menos de un 20% de probabilidades que otra vez una tormenta tropical se forme afectando al archipiélago de las Bahamas. Una mala noticia. Sí, también. Qué angustia, José, realmente lo que representa eso, porque además este después que nosotros reflejamos es de una tragedia humanitaria, de enorme dificultad para el futuro. Pero vos lo viviste el huracán, vos además, obviamente, y esto, así como a nosotros nos toca ese después social, político, económico, vos estuviste en la fenomenología meteorológica de la fuerza que ese huracán ha tenido aquí mismo, en el continente, en los Estados Unidos. Contanos. Sí, lo único que pensábamos, y de hecho no solamente yo, que, no sé, soy el que cuando piensa, cuando ve viento fuerte, empiezo a imaginar situaciones pasadas de algunos huracanes o tornados en particular, digo, hago continuamente esa comparativa, pero el comentario salía de Juan Pablo, salía de Martín, cuando veíamos las ráfagas, que uno estima en 120, 140, terminaron siendo de 150 kilómetros por hora, que las veíamos desde un estacionamiento, en la camioneta, y veíamos pasar, gracias a que todavía teníamos luz, lluvia torrencial a una velocidad importantísima, pensábamos lo que habrá sufrido la gente de Bahamas, que tuvo que soportar durante un día el doble de viento, un día y medio, 300 kilómetros por hora, de manera sostenida, continua, la palabra pesadilla que vos decías, Nelson, que la escuchaste en todos lados, una pesadilla dura un rato, pero estos son 36 horas, y me ha tocado estar en Puerto Rico cuando hablábamos con gente que había estado en el mismo edificio que nosotros, dos pisos más arriba y sin las ventanas antihuracanes, es decir, tuvieron seis horas de viento fuerte entrando a su departamento, en un octavo piso frente al mar, y la persona dijo, yo me mudo y no me quedo a vivir más en esta isla, porque pasó solamente seis horas con su hija encerrada en el baño, imagínense, ¿no? Un daño para toda la vida, me parece que psicológicamente le va a quedar a la gente de las Bahamas, Nelson. Sin duda, es así, José, vamos a ver, vamos a compartir la experiencia que vos narraste con tanto detalle y con tanta vivencia por TN de lo que representó Dorian ya aquí en territorio de los Estados Unidos. Por favor, esas imágenes. El huracán Dorian, que supo ser categoría 5, y seguramente se va a quedar con el podio número 1 de las tormentas del año, destrozó a las Bahamas con una enorme cantidad de muertos que nos va a llevar meses conocer el número. Seguramente años que se recupere ese país que ha sido golpeado con un huracán récord nunca antes visto desde que se tienen registros para ese país. Ese pequeño país, comparado con los Estados Unidos, ha sufrido la peor parte de este fenómeno. Su intensidad fue bajando, como categoría 5 cayó hasta 2, pero en las últimas horas había recobrado fuerza antes de impactar con la Carolina del Norte y Carolina del Sur en parte. Aunque esto que están viendo, esto es la pared del ojo del huracán. La zona con más lluvia, la zona con más viento, la zona que tiene posibilidad de generar tornados. Todos los fenómenos juntos, sumado al de la crecida del mar. Que en este caso, como el huracán se está moviendo tan rápidamente, me parece que el mar no va a llegar a sentirlo. Y además, se dio el momento de la bajante ahora mismo, cerca de las 11 de la noche, el momento en el que el mar habitualmente retrocede y lo hace por otros factores, no meteorológicos, sino por la atracción de la luna y el sol. Así que, afortunadamente para la zona costera, estimo, y es un pronóstico, que el mar no está tan alto ahora. Pero, atención, porque como todas las mareas, a las 6 horas de haber bajado aproximadamente, vuelve a subir. Y cuando eso pase, cerca de las 3 o 4 de la mañana, entonces será otro cantar. Porque todavía el mar puede estar sumando los efectos de Dorian, que está soplando intensamente. El viento, a pesar de que estamos en un lugar techado ahora mismo, viene de todos lados. Porque va a ir rotando a medida que el huracán llegue. Está soplando inicialmente desde el norte, desde la playa lo hizo primero, y ahora va rotando y luego terminará. Y eso será el indicio de que la pared comienza a alejarse. Empezará a soplar desde afuera hacia adentro del estacionamiento, desde tierra hacia el mar. Y ahí la intensidad no va a decaer porque es la misma pared. Mientras que una vez que la pared se aleje, sí, teniendo tierra por recorrer, el viento se irá frenando y mucho. Así que son 6 horas las que se vienen complicadas con un sprint de estas 3 horas que ya estamos viviendo. Hace media hora que llueve así. Se inunda cualquier parte del mundo con estos probablemente 60, 70 o 80 milímetros por hora que están cayendo. Combinaciones, como siempre decimos, que los convierten a estos sistemas tropicales en altamente mortales. Vaya si las Bahamas lo saben. Lamentablemente, allí este huracán Doria mostró su peor cara. Bien, hay un elemento muy importante, José, antes de nosotros volver a algún otro testimonio de Freeport. Porque aquí vos lo narraste muy bien. La gente se desplazó. Hubo precaución, hubo medidas de prevención frente a un huracán al cual se le temía enormemente. Donald Trump dijo, está llegando un monstruo aquí a los Estados Unidos. Sí, 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 fue claro. La enorme mayoría, yo diría que en un 95, 96 por ciento, 99, por poner otro número para hacerlo claro, tomó conciencia de lo que se venía. Lo que pasa es que fue fluctuando el avance o el pronóstico de avance del huracán. Y eso hizo que lo que era conciencia total por momento vaya cambiando a parcial. Porque algunos se confiaron completamente y confiaron demasiado en los pronósticos. Pero algo que me pasó, Nelson, que te quería preguntar. Cuando estábamos en Puerto Rico, después de cinco días pasados del huracán, que todavía estábamos con Marcelo Funes y con Fidel, nuestro ayudante. Sí, claro, lo recuerdo. Nos queríamos ir, realmente nos queríamos ir. Y sentíamos que eran muchos los que se querían ir. De hecho, estábamos todos juntos en un aeropuerto intentando salir y solo algunos podían hacerlo por día. Y nos sentimos afortunados y veíamos la desesperación de la gente de irse. ¿Eso pasaba también en Bahamas o su lugar era ese a pesar de que pasó el huracán? Bueno, muy interesante tu pregunta, José. Esto también pasó, porque está llegando inclusive en estas horas un primer contingente de evacuados de ahí. Pero lo que ocurrió allí, y por eso además es importante lo que vos marcabas en cuanto a la precaución, es que la gente no tenía dónde irse. Porque la gente, digamos, de un buen posicionamiento económico, más o menos muchos viven afuera de allí, pero la gente que vive allí no tenía medios ni forma de irse. Y este es un primer punto. El segundo punto, José, es que los que viven allí nunca creyeron que el huracán iba a tener esta fuerza y esta duración, que vos explicaste también a lo largo de todos estos días. La gente nos decía, estábamos acostumbrados a vivir huracanes. Nunca pensamos que iba a venir un huracán. De esta fuerza que iba a estar 36 horas. Y esa combinación, es decir, la gente no tenía ese temor. La gente no estaba buscándose ir de Bahamas, de Gran Bahamas, antes del huracán. Y por supuesto que como el gobierno, hay mucha crítica en este momento al gobierno, hay todo un factor político que comienza a desarrollarse, no acentuó esas precauciones. Efectivamente, esa combinación de esos tres factores ha generado esta fatalidad de la cantidad enorme de muertos que vamos a ir conociendo, de gente que no sabía que quedaba ahí una trampa, una verdadera trampa mortal, José. Así que es un dato muy interesante esta diferencia de actitudes y esto que vos marcás en relación con Irma en Puerto Rico. Sí, yo creo que se va a tener que pensar en alguna idea común, digo, entre todos los países del Caribe, al menos, ¿no? ¿Por qué se me viene esto a la cabeza, Nelson? Porque la única manera de... La única medida de prevención realmente efectiva era irse. Y sabiendo que el huracán iba para ahí, como se supo, cuatro o cinco días antes, evacuar millones de personas no es una tarea fácil, pero bueno, por lo menos podrían haberse salvado los que no tenían casas de material, ¿no? O los que intentaban irse, que encuentren los medios. Me parece que estaban atrapados en un cuello de botella que además, al margen de haber subestimado el huracán, cosa que fue realmente, si se quiere, poco inteligente, porque daba muestras de que iba a llegar a categoría cinco dos días antes, por lo menos, de que lleguen a la isla. Pero habrá que pensar en una solución colectiva para este tipo de situaciones y de evacuaciones. Miami funcionó con Irma, fue el éxodo más grande de la historia. Sin duda. Y ese punto que vos marcás le da un contenido político fenomenal a estas catástrofes, porque esta es responsabilidad de la política. Vamos a ver, José, lo que registramos en el aeropuerto, precisamente a propósito de esto que vos marcás, de la gente que podía llegar a irse o no, cómo quedó destruido el aeropuerto de Freeport. Estamos en la zona del aeropuerto internacional de Gran Bahama y allí está la Western Air Terminal. Esto es impresionante, ¿no? Cómo ha quedado todo absolutamente destruido, inodoros, inodoros que se lo ha llevado, la gente que está trabajando. Esto era una terminal aérea, efectivamente. ¿No es cierto? Con todos los elementos que tiene y la gente está... Good to see you. So, everything... Everything has been almost destroyed by Doria, ¿no? Yes, sir. Everything has been destroyed. No angelis, no victim, no costos, is there? No, sir. No, sir. No, sir. Diciendo, por supuesto, estuvieron muy atentos que nos permitieron entrar aquí. Esto es una propiedad privada, pero ha sido, nos decía él, absolutamente destruido todo, ¿eh? Que esta es una de las zonas más sensibles de la ciudad. Vamos a ver algunos autos, porque también... Bueno, ustedes ven allá también, ¿no? Eso se lo llevó absolutamente todo. Ven ustedes cómo está la terminal allá, cómo levantó todas las chapas, dejó en algunos casos la estructura. O sea, miren, vamos a ver este auto. Miren este auto. Este auto se lo llevó... Este auto no estaba ahí, ¿no? Como ustedes ven, esto lo llevó el huracán. Es impresionante, ¿no? Miren. Miren hasta dónde lo llevó. Lo destruyó todo y lo dejó acá. Allá también hay otra camioneta que vamos a ver que se la llevó el huracán, que rompió absolutamente todo. Es un auto nuevo, no es un auto viejo, ¿no? Allá hay otra estructura de esta edificación que se la llevó. Es impresionante cómo la arrancó. Esto tenía cañerías, como ustedes ven allí. Esto lo arrancó absolutamente y se lo llevó. Es impactante la fuerza del viento. Bueno, en algunos momentos 300 kilómetros por hora, ¿no? Esto estuvo aquí 36 horas. Acá ven ustedes otra vez cómo arrancó todo el recubrimiento, que es fundamentalmente de chapa de esta zona, que es una zona muy sensible. Es la zona del aeropuerto internacional de Gran Mama, que está hasta ahora absolutamente inoperable, ¿no? Y todo esto que vemos en el suelo, toda esta mugre, todo esto no estaba acá, ¿no es cierto? Esto es material que ha sido arrancado también de la zona, ¿no? Y ahí se llevó todo y vemos todo adentro. Como está, también están trabajando los obreros para limpiar lo que quedó en este edificio. Es impresionante cómo penetró absolutamente todo, ¿no? Las imágenes desde Freeport, la capital de Gran Bahama, y les recordamos, ETN ha sido hasta ahora uno de los únicos cuatro medios de televisión del mundo que pudo llegar allí para pasar unas horas y graficar la dimensión de esta tragedia humanitaria de la cual hoy habla el mundo y de la cual deberá seguir hablando el mundo. Estamos, además, también con José Bianco en Savannah, en Georgia, contando los detalles de lo que el huracán Dorian produjo aquí en los Estados Unidos. Tenemos mucho más para compartir con todos ustedes después de la pausa. Por favor, no se vaya. De Instagram, ¿no es cierto? Recen por mí, lo escuchan ustedes con todo el dramatismo, ¿no? Dando idea de la soledad de la gente allí en Gran Bahama para enfrentar esto. No había nadie, no había nadie del gobierno. Esto está generando una crisis política creciente en cuanto a reproches por falta de precaución y de asistencia antes, durante y después. Pero quiero aprovechar tu presencia, José. Aprendemos tanto siempre escuchándote a vos, a Matías. Porque esto era una de las cosas que la gente comentaba en Freeport, la poca gente con la cual nos encontramos. Decía, ¿estamos frente a un futuro de fenómenos meteorológicos, de huracanes, de una violencia y, por lo tanto, de una capacidad destructiva mayor a lo antes visto? Bueno, lo que hablan los especialistas del cambio climático es justamente de huracanes más potentes y más lentos, sobre todo. Que se ha detectado una disminución en la velocidad del avance promedio de los huracanes. Vaya si esto pasó en las Bahamas, ¿no? Que estuvieron 36 horas con el huracán encima. Son estadísticas, pero son muy finas, si se quiere. Y venimos de un largo periodo sin huracanes, de casi 10 años sin huracanes importantes, tocando tierra. Así que, en ese caso, hay como una contradicción al respecto. Y lo importante es que hay que adaptarse de todas maneras. Digo, Nelson, no sé cuál hubiese sido, decía hoy más temprano, la medida correcta, la única hubiese sido alejarse. Pero entiendan algo, el huracán dio tantas muestras de que podía generarse un huracán de categoría 5, volverse un huracán de categoría 5, que nos dio tiempo a nosotros, desde Argentina, a llegar a Miami el viernes, cuando todavía las Bahamas estaban intactas. Es decir, nosotros pudimos cruzar casi de punta a punta el continente. Se podrían haber salvado vidas de las personas que estaban expuestas, sin duda. Por eso se subestimó la importancia de este huracán. Y ahora hay que actuar sobre el después, que obviamente no repara casi nada, pero la ayuda humanitaria igual sigue siendo lo más importante en la vida de las personas de las Bahamas. Perfecto. Importante para tenerlo en cuenta esto que nos decía José, vamos a ir ahora a compartir con todos ustedes otro de los testimonios de esta cobertura, porque les decíamos, está el desastre, está la destrucción, y está ahora la necesidad de los seres humanos que están allí, la ayuda humanitaria. Y este es el testimonio. Estamos acercándonos a la capital de la Gran Bahama, en Freeport. Ese buque que ustedes ven allí, que en realidad es un buque perteneciente a una empresa de cruceros turísticos, es el buque que ha traído a Freeport la ayuda humanitaria, consistente en alimentos, agua mineral, y fundamentalmente medicamentos y ayuda médica. Ustedes están viendo, ¿eh? El buque está allí, amarrado, llegando al puerto, y dejando esta ayuda que hoy necesita esta zona, afectada por la catástrofe. La ayuda que ustedes vieron llega a la Gran Bahama, en ese barco que les mostramos allí, en el puerto de Freeport, nace aquí, en el departamento de bomberos de Miami, del sur de la Florida. Son cuatro las estaciones destinadas a recibir la ayuda que está enviando la gente en gran cantidad. Este es un camión que se está cargando a esta altura, son las siete de la tarde, aquí en esta calurosa tarde de Miami. Y voy a pasar aquí para que ustedes vean cuál es la dimensión de la ayuda, porque fundamentalmente hay agua mineral, hay mucha necesidad de agua mineral, se los destacamos ayer en Freeport, el agua está absolutamente cortada y contaminada, la única fuente de agua es el agua mineral. Aquí está, generadores, no hay combustible, el combustible llega junto con esos barcos, no lo hay allá, y están cortadas todas las líneas de electricidad, como les mostramos. ¿Qué más tenemos? Leche, ahí hay leche. Ropa, frazadas, varijas para llevar y transportar también los alimentos. Allí hay alimento, ahí hay alimentación, distintas harinas. Allá tenemos ropa, ahí vemos, acá hay ropa fundamentalmente, acá también bolsas con ropa. Esto es comida pre-hecha, que está llegando hacia allí. Gran cantidad de cintas para embalajes. Otro generador, mucho cartón para llevar esto, y después para ser utilizado allí el ventilador, como elemento de refrigeración. Esto es lo que está llegando aquí, a las estaciones de bomberos del sur de la Florida, en donde la gente conmovida por las consecuencias catastróficas del Dorian, deja su ayuda para este desastre humanitario que conmueve a toda la región. Hay cuatro estaciones de bomberos, aquí distribuidas en la zona del sur de la Florida, para este tipo de ayuda humanitaria. Agua, alimentos, frazadas, ropas, generadores. Ahora, medicinas, la gran necesidad allí ahora pasa, por atención médica, por personal médico, y fundamentalmente después por la reconstrucción. Y eso va a exigir muchísimo dinero, un dinero que BAMAS no tiene. José, por supuesto que junto con esto, estas coberturas que además generan este impacto, producto del impacto, utilizo otra vez la palabra, de estos hechos que ponen en riesgo vidas y afectan a comunicades. Te pregunto, ¿te genera miedo estas coberturas? No, 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 para nada. No, no, porque es como la... Primero está la obligación de demostrar lo que es el huracán, de cómo es este fenómeno. Sentimos eso, que tenemos que ir donde se va a poner peor y tomar las medidas del caso para hacerlo. Yo creo que el hecho de estar trabajando es lo que le ayuda a la cabeza a no ponerse a evaluar por demás los riesgos. Entonces, sabemos cuáles son los límites, tratamos de respetarlos y nos concentramos en que se vea a través del ojo de la cámara. Estamos atentos a todo, pero sobre todo a poder hacer la transmisión. Así que creo que es un montón de sentimientos solapados, pero el que sobrevive o el que manda es el del trabajo y por eso también es importante el equipo, ¿no? El equipo. En este caso, Juan Pablo Chávez y Martín Magaldi que te cubren la espalda, porque mientras uno va caminando en serio, y esto es literal, de espaldas, o el camarógrafo, Martín lo va ayudando. Entonces, en ese trajín, demostrarlo, Nelson, no. El miedo no aparece, salvo cuando aparece algún contratiempo como este, de que no pudimos volver, el puente se nos cerró, nos cerraron el puente, no nos dejaban pasar y no teníamos dónde dormir. Entonces, hasta no encontrar un edificio robusto, como el de un hotel de una cadena de cinco estrellas, y poder reguarecernos debajo, porque estaba completamente vacío y nadie nos lo impidió. En ese momento sentimos que, mientras Matías Bertolotti me decía, ojo, que ahora de golpe se va a poner a soplar a 200 kilómetros por hora, y eso puede tumbar la camioneta. Entonces, hubo un rato que sí, me contradigo, hubo un rato que sí tuvimos un poco de temor, pero después lo controlamos a base de concentrarnos en el trabajo. Perfecto. Quiero destacar esto, José, por supuesto, ¿no? Y esto no es una exhibición de vanidades ni nada por el estilo, sino para marcar lo valioso de tu trabajo en estas coberturas que tienen tanta repercusión, y esto es de lo que percibimos en estas horas en Freeport. La comunidad tiene tanta necesidad de que esto se cubra con todo detalle para que se sepa cuál es la dimensión de lo que tiene, de lo que sufre, de lo que padece, y repito, un tema que surge a partir de ahora, José, de la responsabilidad de las dirigencias políticas de enfrentar estos fenómenos con este carácter político que exige presencia del Estado y mucha prevención junto con la atención de después. Es lo que estamos reflejando en estas horas junto con José allí en Sabana, en Georgia, y nosotros en esta posibilidad que tuvimos de estar, insisto, en el único medio de la Argentina allí en Freeport. La pausa y ya volvemos. La pausa y ya volvemos. Muy bien, ya en el final de esta emisión del corresponsal con el huracán Doria, nosotros aquí en Miami después de haber estado en Freeport, José que estuvo siguiendo el huracán aquí por los Estados Unidos, en Sabana, Georgia. Antes del final, José, ¿me mostrás tus piernas, por favor? La productora es tremenda, ¿eh? Le dije tres veces que no. No es nada comparado con lo que habrán sufrido ahí. A ver. Pero es de tanto andar en las... Es de tanto andar con las botas y las... Fíjate, me daba justo acá la bota, y los dos días, y los dos días, y acá también. Encintamos, encintamos y... Es toda una vuelta directa... Amigo, ¿cómo fue eso, eh? Del ir y venir, sí, 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 Nelson. Y ahora siento como que tengo un perro que me va mordiendo todo el tiempo, desde la pantorrilla, pero esto, repito, comparado con lo que habrás visto vos, me imagino que no es nada, es anecdótico, y de hecho nos reímos, andábamos todos encintados para que no nos roce más la goma, usábamos pantalones encima del traje de agua, pero no, ya una vez que la piel se había lastimado, ya estaba. Igual te acordás un día después, ¿no? Cuando te querés sacar la cinta, por ejemplo, ahí vienen los dolores, pero nada, 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 nada de otro mundo, obviamente. Perfecto, gran trabajo como siempre. José, recordanos en el final quienes estuvieron contigo allí, enfrentando las inclemencias y las dificultades del huracán Dorian. Juan Pablo Chávez en la cámara, Martín Magaldi en todo el resto, sobre todo haciéndose cargo muchas veces de la ruta, cuando teníamos cansancio, hicimos 3.000 kilómetros, hoy sacábamos la cuenta, 3.000 kilómetros, así que hubo que manejar mucho, este huracán generó mucho movimiento y mucho desplazamiento del equipo, pero acá estamos a punto de volver a la Florida y para allá el lunes pegar la vuelta para Buenos Aires. Y déjame decirte algo, mucha gente nos pedía, nos pedía, hablo como TN, que vayamos a las Bahamas, así que has cumplido con el deseo de la gente de que mostremos esto, Nelson, como siempre sabés hacerlo, por algo sos el corresponsal. José, la alegría de compartirte y tenerte aquí, por supuesto, de tu estupendo trabajo, de tirar flores, que la gente valora, de estas coberturas. Nos reencontramos en Buenos Aires, José. Dale, cómo no, cómo no. Hay que llevar algo para la producción también, algún chocolate que ya compramos hoy, porque si no nos matan a todos. Avísenle a la producción que ya está, ya está comprado un regalito. Pero la verdad es que estamos a salvo todos, estamos todos bien, incluyéndote a vos, y eso también es una buena noticia. Nos vemos en Buenos Aires. Gracias, José. Ya en el final quiero agradecer a todo el equipo que trabajó con nosotros. Para poder llegar a Freeport, hubo mucha gente que trabajó. Repito, en la producción, Maximiliano Heiderscheidt, Virginia Musante, Lorena Ibaldi, Gonzalo Manrique, aquí en los Estados Unidos, Marcos Álvarez y Otto Bauta. A todos, muchísimas gracias. Estuvimos allí para graficar esto que representa el trabajo del periodismo. Mostrar los hechos, mostrar los testimonios, dar la dimensión de los hechos, para que no solamente lo sepa la opinión pública, sino también aquellos que tienen que tomar responsabilidades. Dorian pasó por Bahamas, arrasó, y dejó ahora una crisis humanitaria que representa un desafío futuro para los que lo gobiernan allí y para la humanidad toda. Hasta aquí el corresponsal. Los espero el próximo sábado. Vaya a saber desde qué lugar en el mundo. Muchas gracias, buenas noches. Hemos conseguido toda su cobertura, lo que hicieron en Bahamas, lo que hicieron en la Florida, de verdad que lo han llevado mucha tranquilidad a nuestra gente en Argentina, donde queremos agradecer mucho por eso. TN siempre está prendido en nuestras casas y de verdad que es una seguridad y tranquilidad para todas nuestras familias. Muchas gracias por eso. A vos, gracias. ¿Cómo te llamas? Lucas. Gracias, Lucas. Gracias. 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 Gracias.